Incluso rechazaba este tipo de procedimientos, pues consideraba que su hija no los necesitaba. No sé, señorita, dice que está pintado por acá. Es que tiene picado acá, creo que usted. Bueno, una lipoescultura, como para cualquier cirugía, se requiere tener muchas precauciones. Y la primera son esos procedimientos que se llaman exámenes prequirúrgicos. Cada examen nos va a decir qué parte o cada parte del cuerpo que esté bien o mala persona. Si los exámenes están perfectos, se puede operar. Sin embargo, Juliana decidió seguir adelante con sus planes. Los motivos de su deceso eran inciertos. En primera instancia, se hablaba de un inexplicable paro respiratorio. Sin embargo, el informe de la necropsia adjudicó el motivo de su muerte a un edema agudo de pulmón bilateral. Además de cantante, era obstetra de profesión. Y fueron sus compañeras quienes, junto a un video de Juliana deleitando con su voz, le dieron el último adiós. Ante los lamentables hechos, el doctor Casado y dos personas más fueron detenidas de inmediato mientras transcurren las investigaciones. La pena es incontrolable. Juliana deja en la orfandad a dos hijos. Una jovencita de 19 años y un niño de apenas 8. Una cirugía estética que sabemos es recurrente y por la que pedimos considerar la siguiente información. Primero, que verifique en la página web del Colegio Médico del Perú. Hay una parte de ahí donde dice conoce a tu médico. Donde dice conoce a tu médico, pone el nombre del médico. Y si sale ahí que es cirujano plástico, ya tiene el primer check. El segundo check es que verifique dónde la van a operar. En una clínica grande que tenga todo para poder resolver las emergencias. Y esa clínica no tiene UCI porque no hay obligación que todas las clínicas tengan UCI. Que haya una ambulancia en la puerta para que si pasa algo, Dios no lo quiera, pueda ser ese paciente trasladado de inmediato. Iquitos llora su partida, pero estamos seguros que en más de uno quedará el recuerdo de su única y melodiosa voz. En primer lugar, nuestro más sentido pésame a su familia y luego hablar siempre de las recomendaciones que hacen los médicos para hacerse este tipo de intervenciones. Buscar una buena clínica, buscar quién es el médico, saber si tiene ambulancia, saber quién va a ser incluso el anestesista. Son medidas que uno tiene que tomar si es que va a ser una operación que sabemos que tiene riesgo como una liposucción. Vamos a cambiar de tema.